IGNOW se lo que muchos de ustedes piensan de mi pero seré lo que siempre soy digo lo que pienso y hago lo que quiero y comprendo lo que soy Big master Perdóname por estas aves Sé que es esa que merecieron Bruna Yeah I love my life I love my life I love my life I love my life Yeah I live my life guys Every single day Like a single boat I fly everywhere I don't really care When you talking to me When you push me down Nigga, I don't give a head I won't lose control Never in my life And even you try to spoil it As you do it good I cheer myself up When you push me down I never give up Even you think so Like Jettos, bro I always make you nervous That's what you are thinking, guys In the wrong way Call me Big Farmer Of the Jettos, bro The guy is in control As you know well Many of you confuse me When you play the game For what you play against me If you're not the winner I always will beat the guys Like we're gonna be But it is impossible For you to do it like me I love my life Yeah I love my life Jenny Blinded Brian Yeah Live your life like I live my life Live your life like I live my life Love your life like I live my life Sé lo que muchos de ustedes piensan de mí, pero seré lo que siempre soy Digo lo que pienso y hago lo que quiero y comprendo lo que soy Porque I love my life, I love my life Porque I live my life, I live my life My life, I love my life, I live my life, I live my life, I love my life You live my life, I love my life, I love my life You know me, I'm not two And I want to be, I'm a monster I don't say my life, but I love my life It's my life, my name, I'm a man Yes, no you my enthusea, veta ya KCG, monas ametis, me' cyk' los Mous na' gavare nitsi boni gavaliat Esmini te minia, ni bude es kandija Mous na' gavare nitsi boni gavaliat Esmini te minia, ni bude es kandija Sé lo que muchos de ustedes piensan de mí, pero seré lo que siempre soy Digo lo que pienso y hago lo que quiero y comprendo lo que soy Digo lo que pienso y hago lo que pienso y hago lo que pienso Y tu bien lo sabes, nether I love my life, big famo, you know The dog, Casey Dog, baby No dependas de nosotros, hay que hacer tu vida, nether Mi profesión